Esto sucedió un día que estaba discutiendo con mi ex. Se nos cayó el florero al suelo y mi vecina había pensado que me estaba pegando. Había llamado a la policía, se acerca a la policía, tres coches de la Policía Nacional y una ambulancia. El cual toca el telefonillo, no nos dejaron ni hablar ni preguntaron qué había pasado. A mí me mandaron directo a la ambulancia y a mi ex le esposaron. Me hicieron radiografías, el cual no tenía golpes, no tenía nada. No me dejaron verle a mi ex, me dijeron que tenía que seguir en el hospital hasta que venga un abogado de oficio. El cual llegó el abogado de oficio y comenzó a decirme que tengo que decir las cosas que había pasado en mi domicilio. Yo comencé a explicarle que no había pasado nada, que no, que cuente, que diga que es verdad lo que había pasado. Al siguiente día tuvimos el juicio a las 11 de la mañana. Llegó el abogado de él y el abogado que ellos me pusieron. Y el abogado me dijo, aunque sea tú miente, que te vas a quedar con el piso, la custodia total de tus hijos. Entonces yo decía que no quería nada de eso porque no había pasado nada. Yo no quise declarar, mi ex tampoco declaró. Y le preguntaron a uno de los policías que fue a dar el testimonio y él dijo, le preguntó a la jueza que cómo había encontrado el piso. Y el policía dijo, no, estaba todo limpio y en condiciones. Y por eso se salvó mi ex de irse detenido. A partir de ahí, claro, me he separado de él, pero él sigue siendo un buen padre con sus hijos. Nos llevamos súper bien, no tengo ninguna queja con respecto. Incluso nos llevamos mucho mejor ahora que antes.